Ella es amiga de un podio cero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patrín y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a qué La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana 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 Puede ser feliz igual Ana 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 Puede ser feliz igual Ana Puede ser feliz igual No va a volver atrás Puedo ser feliz igual A más ¡Puedo ser feliz igual La calle es un lugar Que te jangan No va a volver atrás La calle es un lugar, ella sabe que no va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puede ser feliz igual Ana, 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 puede ser feliz igual Ana, Ana, puede ser feliz igual 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 Oh, no, no, lo único es tu amor Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, no, no, lo único es Si algún día no quieran las llaves No habría más puertas que tuya Si algún día fuera nuestra la puerta ¿Te imaginas saber la verdad? Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, no, no, lo único es tu amor Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, no, no, lo único es tu amor Un día de esto la gente va a cambiar Un día de esto la gente va a bailar Y en la calle otra respirar Respirar Aire de todo Respirar Aire de todo Respirar Aire de todo Respirar Aire de todo Aire de todo Si algún día fueran nuestras las puertas Ya no tendrían las llaves Ya no tendrían las llaves Cuando la gente se sienta libre No habrá falta más de tu vida Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, no, no, lo único es tu amor Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro No habrá falta más de tu amor Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Oh, mi amor, todo lo he pedido es oro Respira todo, aire de todo. Respira todo, aire de todo.